Hola, muy buenas, este es La Cocina de Manuel Barrao, en la comarca.tv, en el Astrobar Micelios, en Alcañiz, Teruel. Como veis ya tenemos cerecitas, se dice que las primeras que se recogen en España que son siempre de caspe, pueblecito de aquí al lado de Alcañiz. Es decir que también en Albalate tenemos muy famosas aquí en Teruel, que están muy buenas, que también hacen una feria, que están a caer dos semanitas o por ahí la tendremos por aquí la feria. Una feria chula para ir a visitar. Vamos a hacer un salmorejo, en este caso de tomate, cerezas, un poquito de aceite del Bajo Aragón, pan y ajo, así de sencillito. Le vamos a dar un toque de albahaca, muy sencillo, realmente un kilo de tomates aproximadamente, le quitamos la parte del pedúnculo, ya los hemos lavado previamente, y los troceamos y los metemos en una Thermomix, en un aparato para triturar, no hace falta que sea de esta marca, simplemente en un vaso triturador. También lo podríamos hacer con una varilla de mano, pero deberíamos ir haciendo luego en varias veces para que coja bien la cantidad y nos quede fino, pero por recursos, con una de casa también se podría hacer con una de mano. Pues cogemos el kilo de tomates, le quitamos el pedúnculo, nos troceamos un poquito. Si tenéis tomate pera, igual os va un poquito mejor que el de rama, depende de la madurez, quizá le falte un poquito de madurar a uno de los tomates, pero bueno, ya se pueden empezar a hacer salmorejos. En este caso, como el tomate no está muy maduro y la cereza es de la primera, por lo cual no va a ser muy dulce, lo que vamos a hacer es prescindir de vinagre y dejaremos la misma acidez natural de las frutas o frutos. ¿Que os gusta con vinagre? Le podéis echar un chorrito de jerez que le va de maravilla también. Eso ya os lo dejo al gusto vuestro. Yo para mi gusto, con la acidez del mismo tomate y de la cereza, se nos queda un gustico bastante sabroso y no necesita más acidez, pero eso ya lo juzgáis vosotros mismos. Quitamos el pedúnculo, acabamos de trocear el tomate. El pan, podemos poner pan seco, ya sea la miga, con corteza, en cada casa un poco se hace diferente. Yo en este caso os voy a poner tostaditas, voy a dejar una para decorar, unas tostaditas de pan, no muy doradas para que no nos aporten mucho sabor, aproximadamente unos 80-100 gramos de pan. Luego le vamos a añadir sal fina, sal no le vamos a añadir demasiada, para luego rectificarlo una vez triturado y que no nos pasemos. Y ya nos faltaría el aceite, el aceite de oliva del Bajo Aragón. En este sí que hay que ser un poquito generosos, unos 80-100 mililitros para esta cantidad, incluso hasta 120 podríamos subirnos o más. Yo voy a hacer un poquito a ojo, le vamos a poner un buen chorro generoso. A ver, si realmente estos son 250, pues mira, unos 100-120 más o menos. Siempre le podemos añadir un pelín más y vemos que al final para rectificarnos lo va a coger muy bien. Un diente de ajo, lo tapamos y lo vamos triturando. No me he cogido el tape, le voy a poner un poquito de papel. Lo voy a aflojar, bueno, lo voy a dejar apagadita. Ahora primero trituramos toda la mezcla y ya solo nos faltaría incorporar en última hora o en última instancia lo que sería la cereza. Lo vamos a dejar que vaya de momento flojito y cuando tenga la cereza la metemos. ¿Cómo quitar los huesos a la cereza? Ya en alguna otra receta que hemos hecho, a lo largo de estos años hemos hecho varias con cerezas, ya os hemos presentado el moderno embudo, lo que hacían las abuelas tradicionalmente. Simplemente es coger un embudo, ya las tenemos lavadas, le quitamos el rabico y lo que vamos a hacer es pasarlas por el embudo. Apretamos, el hueso nos lo va a separar el embudo y la carne o la pulpa por otro lado. Vamos a aprovechar este mismo platito, me separo la tostadita por aquí. Y sencillito, con ayuda del embudo, igual este es un poquito grande, se nos va a quedar el hueso en el agujero y nos vamos quedando la pulpa. ¿Veis que es un poquito laborioso? Pero sale de maravilla, prácticamente aprovechemos toda la cereza. Es una de las maneras que más limpias nos salen. Así que es un poco sanguinolento, si os fijáis, la cereza mancha mucho, enseguida es muy acuosa. Pero bueno, de una manera o de otra lo tenemos que poder quitar el hueso. Dejaremos alguna para la guarnición, para decorar con la tostadita. El hueso fuera. Seguimos quitando. Os puede valer el embudo, incluso el cuello de alguna botella pequeñita, siempre que tenga un agujerico para un poco, digamos, hacer la fuerza en el hueso, nos valdría. Y si no, pues también se pueden hacer a cuchillo. Son un poquito más incómodas, pero también las podríamos quitar a cuchillo. Esto es un truco un poco de las abuelas, que digo, ¿no? En las casas, yo lo he visto mucho a mi abuela en sus días, porque les hacía confitadas y le gustaba quitar el hueso para hacer mermeladas y por ahí. Y me acuerdo que lo hacía siempre con el embudo. Las vamos quitando aproximadamente unos 100, unos 150 gramos de pulpa nos tendría que resultar. Yo en este caso he cogido unos 200 gramos de cereza, pues nos quedarán unos 100, aproximadamente una merma de un 50% entre el rabo y el hueso. También depende de cada variedad de cereza, un poquito, pero va por ahí más o menos las medidas. Así que es un poquito, pues eso, que te ensucias un poquito, que te salpicas, pero bueno, también refresca un poquito, ¿no? Vamos quitando los huesecicos, vamos a dejar dos por si hay que decorar, que no se nos queden justas. Y tendríamos la pulpa. Estos los retiro para que no nos moleste. Vamos a limpiar un poquitín lo que hemos salpicado. Le vamos a volver a dar que triture bien, sin miedo, vamos a poner. Una vez le hemos triturado unos 20 segundos a velocidad máxima, incorporaremos las cerezas. Ya sin hueso y continuamos otros 20-25 segundos a velocidad máxima. Una vez tenemos unos 30 segundos a velocidad máxima, veremos que el mismo se nos ha montado con el aceite, como un salmorejo, la misma apariencia, solo que tenemos todos los tropezoncitos. Entonces, únicamente ya nos faltaría pasarlo por el chino. Colador chino, siempre, para mi gusto, es la textura que mejor nos queda para gazpachos y salmorejos. Si queréis podemos, a llegar al agua más fácil, podemos apurar un poquito, como es un poquito espeso, con un pelín de agua, para sacar la parte final que nos quede. Incluso con una lengüeta podríamos rebañarlo. Y ahora no, no os entretengo más, pero es que vale la pena rebañar las cosas. Para que vayan en la basura, mejor comérnoslas. Una vez tenemos ya pasado el salmorejo, lo probaríamos para que esté a punto de sal. Me voy a fiar un poquito de lo que hemos hecho ahora. Y sencillito. Simplemente un platito hondo, ponemos una tostadita, cogeremos la puntilla que me la he llevado por aquí atrás. Y entonces, simplemente, por ejemplo, una cerecita, la vamos a cortar en cuartos, intentando sacar esos gajicos, pegándonos un poquito al hueso, para encontrar un tropezoncito de cereza, que siempre nos va a venir muy bien. Vamos a poner un poquito más, para reforzar ese sabor a cereza, puesto que el ingrediente principal en este caso es el tomate, por lo cual va a predominar. Pero si encontramos unos trocitos de cereza, podremos notar más de fondo el sabor que también lleva incorporado en el salmorejo. Simplemente reforzamos un poquito la potencia de la cereza. Y ahora sencillito, lo vamos a decorar con unas hojitas de albahaca, que nos va a dar mucho aroma. ¡Ay, que se me ha caído! Y nos va a venir de maravilla. Esa ya que se nos ha caído, la vamos a dejar ahí. Que queremos picar un poquito de albahaca y triturarla aquí, también nos va a venir muy bien. O poner aquí un poco picadita, eso ya lo dejo al gusto vuestro. Un chorrito de aceite de oliva. Y ya tan solo nos faltaría, voy a quitar esto que nos queda un poquito feo aquí al lado. Servir el salmorejo en una jarrita. Vamos a poner un poquito de ese salmorejo, que ya veis que nos ha quedado una textura muy espesa. Lo voy a remover, no lo voy a removido, así no nos va a caer un poquito mal. Y con ayuda de una cucharita lo vamos rellenando la jarrita, donde lo serviremos. Y ya lo único, pues, nos faltaría servirlo ya sea en la mesa o delante del comensal, el salmorejo de cerezas. Nada, ayudaros con estas recetas a que salgáis un poquito de la rutina, que os atreváis a cocinar estos productos. Que ya veis que simplemente es triturar, que es muy sencillito, muy refrescante, muy nutritiva. Y una de las frutas que solamente podemos encontrar en temporada. Y el resto del año, mejor no comprarlas, que serán de lejos y no estarán tan buenas. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.